Hola, mi nombre es Alejandro Agudelo, soy el chef de restaurante Nicoletta, bienvenidos. Nicoletta ofrece una propuesta gastronómica donde los sabores italianos son nuestra inspiración, nuestra base, tenemos platillos del sur y norte de Italia hasta el centro, pero decidimos hacer unas ideas o aplicar unas ideas disruptivas. La mayoría de nuestros invitados vienen en familia, es bastante interesante ya que tenemos propuestas también para los niños, para las personas adultas y para la familia en general, nos gusta mucho también dar esa gran experiencia para todos. Luego, si vienes en pareja, el aprovechar el atardecer con la variedad de vinos que tenemos de toda Europa, nuestra carta es extensa, la mixología, una velada increíble con el atardecer en Cancún y con estas bellas propuestas que tenemos para ustedes, pues bueno, es algo que es imperdible. Mantenemos nuestra esencia, nuestras pastas son elaboradas en casa, nuestras salsas bases son hechas en casa, el horno de piedra tradicional, súper importante también para nosotros ya que es parte fundamental de nuestra gastronomía. Y también es importante para nosotros la interacción con nuestros clientes, ya que tenemos muchas preparaciones en mesa, la pasta alfredo preparada en la grana padano. Para nosotros ha sido bastante emotivo y emocionante el saber que somos nominados a los imperdibles de México, ya que viene un trabajo bastante arduo desde que iniciamos con la propuesta de Nicoleta. José Grupo Anderson ha querido proponer nuevas propuestas gastronómicas y creo que nuevamente lo ha hecho de manera correcta, estamos muy contentos porque detrás de todo este lugar hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, constancia, el procurar siempre a nuestros invitados, la calidad de los alimentos y toda la mujer en general que nos ha llevado a tener el honor de ser nominados. Uno de los momentos imperdibles de Nicoleta es el de la manera que se ameniza el lugar con la música, tenemos un DJ que toca música en vivo, también tenemos el atardecer que va de la mano, luego eso te invita a tomar una copa de vino, a disfrutar de nuestra mixología de autor y por supuesto de nuestra gastronomía. Las personas que nos visitan en Nicoleta vienen de diferentes partes de México, de Europa, Estados Unidos, nuestro menú está pensado para poder llegar al corazón de cada uno de ellos. Agradecemos mucho a toda la gente que nos nominó, que ha visto nuestra propuesta gastronómica, que ha visto de qué se trata nuestro concepto y los invito a que vengan a conocer Nicoleta y que se lleven esa grata experiencia de gastronomía, vino, mixología y el lugar que está increíble con la mejor vista de Cancún. Queremos invitarlos a votar en los 100 imperdibles por Nicoleta y también invitar a aquellos que no han conocido nuestro concepto que nos visiten y se lleven ese gran recuerdo y disfruten de nuestra gastronomía y nuestra propuesta. Un saludo a los 100 imperdibles de México y a la Guía Nacional de Turismo.